Estamos de vuelta en Un Espacio para Ti. Contáctanos en nuestras redes sociales. En Facebook, Un Espacio para Ti 830. En Twitter, arroba Un Espacio 830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa, 5526-23-0057 y 58. Estamos esperando tus mensajes y llamadas. Bienvenidos de regreso a Un Espacio para Ti. Y en este espacio, precisamente, tenemos a Lidia Osnaya García por la vía telefónica. Ella representa a varios restaurantes y, como se dice coloquialmente, antros o bares. Entre ellos, el Botanero Santana, el Paramonte, el Central de Brasil, la Churrasquería, etc. ¿Cómo te va, Lidia? Hola. Hola, Lidia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al revés a ti. Y gracias por dejarnos entrevistarte porque queremos saber cómo está funcionando este tema. Entre que si ya no es antro, que si es antro, que si tenías que cambiar el giro, que si no. ¿Cómo están reabriendo? ¿Qué está pasando? Cuéntanos, por favor, un poco, Lidia. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, ahorita prácticamente de los cinco restaurantes que tenemos, solamente dos están abiertos porque la situación de las colonias en donde están ubicados los otros está siendo muy difícil la reapertura porque no hay flujo de gente, porque en realidad diferentes situaciones. Ahora, los bares todavía no están abiertos, no los tenemos permitido. Y ciertamente, aunque hubiéramos podido hacer algún evento privado o convertirlo en restaurante, realmente sería como muy esporádica la afluencia de la gente. Oye, ¿cuáles son los restaurantes de ustedes que tienen que estar abiertos? ¿En qué colonia? El que está en Félix Cuevas, que estén insurgentes, va a tener insurgentes. El de Escenaria, que está en San Jerónimo, en la Plaza Escenaria, son los dos que tenemos abiertos. Falta el de Avenida de la Paz, que está por abrirse en quince días. El central de Brasil está igual en Avenida de la Paz, es una calle muy conocida, muy famosa. Pero también la está pasando muy difícil esa avenida porque yo creo que, pues, con toda esta crisis, muchos de los doctorantes tuvieron que cerrar ya para siempre. Entonces, ahora se vuelve una calle muy abandonada, muy sólida. Ya no representa como un punto de encuentro. Creo que nada más está otro doctorante en frente de nosotros, que es el Cardenal, y creo que otro de Carnes. Entonces, nosotros yo creo que, te digo, en quince días vamos a empezar a abrir. Esperamos que sea el mismo éxito que insurgentes y escenarias. Realmente nos da muchísimo gusto porque el público, nuestros clientes, evidentemente nos hicieron saber que nos extrañaban y que ya nos querían de vuelta. Muy, muy buena experiencia hemos tenido con ellos. Oye, a ver, ¿cómo se maneja? Cuéntanos un día hoy con el COVID en el botanero, por ejemplo, en el que quieras, en el decenario, Félix Cuevas. ¿Qué cambió? Mira, realmente fue muy fácil el adecuarnos a estos elementos porque, si bien ya tenemos buenas prácticas, realmente lo que se torna difícil es como la metodología o la frecuencia de documentar que se están haciendo esas cosas. Cuando en realidad llega la gente, tenemos estos controles como de la temperatura, el que te damos gel, pases por un tapete como cerco sanitario, te damos las indicaciones por las que esperamos que tú cumplas dentro del espacio, como el que permanezcas con el pobre bocas en la mayor parte del tiempo, que te lo puedes quitar cuando estás bebiendo o comiendo. Por ejemplo, tenemos una ventaja que estamos siendo como muy amables al decirles esta información porque de cierta manera el público en general está menos tolerante para este tipo de cosas de ponte de este alcohol constantemente, te abrimos la puerta del baño, te volvemos a ofrecer gel durante tu estancia. Por ejemplo, todas las porciones son individuales que te servimos en la mesa, los estamos cuidando con una desinfección constante en los baños, en todas las partes que puedan tocar la gente. La verdad es que estamos muy satisfechos porque el personal en general y nuestros clientes lo han tomado para bien, ¿no? Sí, claro, porque te están cuidando. Exacto, sin llegar a caer en un exceso y yo nada de hoy, bueno, espérate, ya no me lo estoy pasando bien, a lo mejor me voy. Pero no, fíjate que realmente son muy solidarios y lo hemos hecho como muy incluyente con todos. Oye, Lidia, ¿qué porcentaje de personas están entrando de comensales? Fíjate que también algo que nos da muchísimo gusto siendo esta marca de botanero, botanero Santana, es que aunque te permite el gobierno no tener el 30% de tu capacidad instalada, más un 10% de las terrazas, realmente nosotros pensábamos que la curva de crecimiento iba a ser un poco más lenta, y no, al contrario, creo que nos la cortamos y estamos muy contentos de tener, a veces, tener más, o sea, no las metemos a los clientes más del 30% o del 10% de las terrazas, los tenemos como lista de espera, pero eso nos da muy buen sabor de boca porque ya se está tornando una recuperación más rápida. Ok, y el tema de la música, me imagino, yo nunca tuve oportunidad de conocer al botanero, pero me imagino que debe tener música y ambiente, ¿no? Sí, sí, es parte de los agregados de valor que tiene la marca porque no te has crédito a estar en un lugar súper cómodo, súper económico, con muy buen ambiente, con muy buenos precios, aparte las instalaciones son muy amplias y de repente tenemos DJ los fines de semana y esto cambia un poco porque al principio no nos permitieron la música ni ambiental ni nada, pero a partir de que el gobierno nos autorizó a tener una música con ciertos decibeles, la gente lo... Lo agradece, ¿estás de acuerdo? Sí, exacto. Sí, porque estaba muy lúdido al principio. Ahora, a usted le está yendo afortunadamente bien dentro de las limitaciones, pero ¿tú crees que en general los restaurantes con la limitación del 30% puedan sobrevivir mucho tiempo? Mira, yo soy sincera, realmente yo tengo mucho contacto con varias marcas y amigos también, directores y algunas otras marcas aledañas, la están pasando mal. La están pasando mal porque efectivamente, aunque el gobierno te lo haya dicho, a partir de ahora tienes el 60% para disponer de la discapacidad, no está llegando la gente. Sí, le da miedo salir, ¿no? Le da miedo salir. O no tiene dinero, ¿eh? No tiene dinero y si no, entonces ahora sí, la mayor frecuencia de la gente a la asistencia es en cena. Entonces, realmente está muy difícil, la están pasando bastante mal. Yo tengo conocidos que me dicen, yo no llego para la nómina, o sea, no puedo, ¿no? Los gastos fijos, esos que están matando y se empieza a hacer la bola de deudas que no puede salir. Afortunadamente, sí debería de tener una recuperación del medio restaurante mucho más rápida como nosotros. Sin embargo, yo calculo que si nos permiten a nosotros tener el semáforo amarillo en los próximos días, en la próxima semana, realmente vamos a tener más sonricas. Y yo creo que también mis compañeros colaboradores y todo el resto del medio restaurante entero ya va a tener como ahí, ¿no? Ahora, Lidia, estás hablando del botanero y eso. A ver, ¿qué pasó con Paramonte? Que me encanta ese restaurante increíble. Ese ya no lo van a volver a abrir, si se va a abrir. ¿Qué pasó con esos otros? Sí se va a abrir, te digo, los otros están porque es por la zona y queremos estar como más disponibles y con menos limitaciones para Acosta, para Avenida de la Paz. Pero Paramonte tiene grandes sorpresas próximamente. Sí estuvo un poco difícil por temas de espacios de traje, pero estamos trabajando ya en las publicaciones próximamente para darles una sorpresa a todo el público de Paramonte y les va a encantar. ¿Y qué va a seguir siendo como con música? A ver, otra cosa, yo fumo, por ejemplo. O sea, adicional a que sí te tienen que poner musiquita, ¿qué está pasando con el tema del cigarro? ¿Las terrazas sí se están usando para la gente que fuma o no se puede fumar o qué? No se puede fumar y la gente también lo sabe. O sea, todo este conocimiento previo que el gobierno nos compartió a todos los usuarios y gente normal, obviamente te dijo cómo era tu comportamiento en algún restaurante. Entonces nosotros dentro de los protocolos les hacemos saber que no se puede fumar en las instalaciones. La gente lo toma bien y sí se toma el tiempo para salir del restaurante y fumar. Lo hace con menor frecuencia, pero lo hace. Entonces no es algo que demerite la afluencia de la gente al restaurante. Y tus horarios cambiaron también, ¿no? Sí, estamos limitados a las 10 de la noche. 10 de la noche. Y las mesas, creo que las mesas, máximo cuatro comensales, ¿todavía está eso o ya no? Sí, sigue, sigue. Y te digo algo también, nuestras gentes son de que llegan siete personas, diez personas, y también al principio les decimos, oye, les recordamos que nada más podemos sentar a cuatro personas en cada una de las mesas. Ah, no hay problema, pero que sea la próxima, mi otra, mis compañeros o mis conocidos. Y entonces como que se lo toman a bien, o sea, quieren estar en el lugar y se lo toman a bien. Oye, si son de la misma familia, de todas maneras los separan. Sí. Viven en la misma casa, pero en restaurantes. Sí, es que no pueden, no pueden, más de cuatro. Pues es una, creo que es una regla que es un poco absurda, ¿no? Ahora, cambian tus reglas entre delegaciones. Sí, porque convives, o sea, perdón, porque convives como familia, vienes en el coche, son cinco personas y en el restaurante se separan, eso le parece a la gente absurda. Ya no está rico el no platicar entre familia, ¿no? Sí, perdón, te interrumpí. Sí, no, no, al revés, yo te interrumpí a ti. ¿Cambian las reglas, depende de las delegaciones? No, el gobierno de la Ciudad de México es todo igual. Y creo que difiere un poco el Estado de México, pero todo, todas las alcaldías, todas las alcaldías tenemos la instrucción de acatar las instrucciones y los bienes. Y todo eso, porque te lo pregunto, Lidia, yo fui a un restaurante, que no voy a decir el nombre, que está aquí en Palmas, donde no es cierto que había 30% de capacidad, estaba lleno, y donde estuve fume y fume en las terrazas, y donde además éramos una mesa de seis personas. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? Digo, qué bueno que ustedes estén siguiendo las reglas como debe ser y estén cuidando a los comensales, sin embargo, sí me llamó la atención que estaba hasta al full ese restaurante y cuál COVID, cuál 30%, cuál cigarro, cuál música, cuál todo. Sí, la verdad, sin duda, no puedo mentir. Sí, hay momentos en los que quieres que ahorita, quieres decir, oye, no, bueno, un tantito, déjame meter otras tres, cinco mesas. Sí, sí. Sí, llega un momento, por la desesperación económica, de recuperarte y de detener y de frenar las deudas que se sumaron todos estos meses. Y no dudo que haya alguien que diga, pues, a ver, prefiero que me lleguen a decir, oye, lo que pasa es que el INDEA se está aportando de alguna manera como muy solemne. Entonces, va, te toca la puerta y te advierte, oye, ¿estás equivocado en esto? Bueno, no nos ha pasado, hemos pasado todas las verificaciones que nos han hecho y que están sobre nosotros. ¿Ah, sí? Sí, más insurgentes, ya tenemos, ya tenemos en el tiempo que nos dejaron abrir ya tres, cuatro visitas. Oye, Lidia, ya para terminar, ¿cuál es tu plato favorito de los restaurantes que manejas? Oye, la cochinica es una locura, porque son diferentes opciones y maneras de servirte, la entrequisadilla tostada, sopetosa. Y eso en el Botanero Santana te lo dan. Sí, aparte empezamos con una iniciativa bastante padre y prometedora, es con los desayunos. Con unos tequilas, por supuesto. Sí, claro. Pero no en desayuno. Eso nos dice Moy, nuestro productor. Que le encanta tu lugar. Le encanta el Botanero Santana. Tienen que venir, tienen que venir, la verdad está increíble. Claro que vamos a ir. Vamos al de escenario pronto. Muy bien. Pues, Lidia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y estaremos pendientes de cómo siguen las aperturas en la Ciudad de México. Muchas gracias, Lidia. Gracias, Lidia. Nos vamos a este corte. Bye. Continuamos. Hacemos una breve pausa y regresamos. Esto es Un Espacio para Ti. Nuestra línea de contacto directa 5526230057 y 58. Nuestras redes sociales son en Facebook, Un Espacio para Ti, 830. En Twitter, arroba Un Espacio 830. Y en YouTube, Un Espacio para Ti.